salud ocupacional y medio ambiente. En esta oportunidad, gracias al Instituto IPC, vamos a tocar el tema de lo que es gestión de seguridad y medio ambiente. ¿Listo? A ver, cuando hablamos de gestión, ¿qué significa la palabra gestión? ¿Qué significa la palabra gestión? Es este poder realizar alguna acción, en este caso, cuando hablamos de seguridad y salud y medio ambiente, este para poder prevenir, realizar alguna gestión, ¿no? Para poder prevenir, por ejemplo, un accidente de trabajo, una enfermedad ocupacional y la contaminación del medio ambiente. ¿Ya? A ver, toda actividad que desarrollamos en cualquier área, en cualquier sector, ya sea público, privado, ¿no? Este, de producción, de servicio, siempre vamos a encontrar peligros y riesgos, ¿no? Que van a poner en riesgo la vida y la salud de las personas que están desarrollando esas actividades, ¿no? Y para prevenir esos riesgos, sobre todo, ¿no? Debemos tomar nosotros algunas acciones, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si nosotros, este, vamos a trabajar con maquinaria pesada, ¿no? Vamos a hacer excavación, vamos a hacer el movimiento de tierras, por ejemplo, para una obra de construcción y vamos a trabajar con maquinaria pesada. ¿Es un riesgo alto? Sí, es un riesgo alto, ¿no? Este, trabajo con maquinaria pesada, una mala maniobra puede hasta matar algún vigía o algún personal de planta, ¿no? Lo puede hasta matar. ¿Cómo nosotros prevenimos esos riesgos, no? Primero, hay que, este, hacer una capacitación al operador de la máquina, ¿no? Tiene que tener amplia experiencia, ¿no? En operación de estos equipos, ¿no? No, no cualquier persona puede operar desde un inicio, ¿no? Hay un proceso de práctica, de entrenamiento, ¿no? proceso de estudio. Y ahí, este, hay que realizar un procedimiento, y este procedimiento es para todo, ¿ah? Cuando hablamos de los procedimientos escritos de trabajo seguro, es pues, ¿cómo vamos a realizar el trabajo de forma segura? Y de igual, cuando hablamos también de sistema de gestión, lo que es el medio ambiente, de igual forma, ¿no? Hay que elaborar un procedimiento. Entonces, esas serían las acciones que nosotros tendríamos que implementar, adoptar, para prevenir, por ejemplo, este, para reducir el riesgo. Yo siempre he dicho, el peligro no se elimina, el peligro se controla y el riesgo se reduce, ¿ya? Entonces, pero para esto, nosotros nos debemos, ¿no? Nos debemos a una normativa, ¿no? Nos debemos a una normativa. Empezamos con la ley de seguridad, la veintinueve siete ocho tres, ¿no? Que esta ley justamente nos dice cómo debemos nosotros gestionar la seguridad y salud de los trabajadores, ¿no? ¿Cómo debemos gestionar? Con la implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional y medio ambiente, ¿no? Esta ley tiene algunas modificaciones, sí que ha venido, ojo, cuando hablamos de gestión de seguridad y salud, también hablamos de lo que es la prevención de las enfermedades ocupacionales, ¿ah? Que vamos a adquirir por una mala práctica del trabajo. Es así, la enfermedad ocupacional es esa. Esta ley ha tenido, sí, algunas, este, modificaciones, ¿no? Este, como la treinta veintidós dos, donde habla en básicamente sobre este el examen médico ocupacional, ya vamos a ver más adelante cuáles son los los tipos de examen médico ocupacional, pero este justamente para poder elaborar un plan de vigilancia de la salud del trabajador, ojo, no confundamos con el plan de vigilancia de la prevención ante el COVID, ¿ya? Si bien es cierto, ya la pandemia, ya no estamos en pandemia, ya no estamos en estado de emergencia, eso se acabó el año pasado en octubre, si no me equivoco, eso no quiere decir que nosotros vamos a dejar o nos vamos a olvidar de lo que ha sucedido en los años veinte, veintiuno y veintidós, ¿no? Siempre tenemos que tener en cuenta lo que este hemos vivido, ¿ya? Pero cuando hablamos de salud ocupacional, ojo, salud ocupacional, ¿ya? Habla pues de la este implementación de un plan de vigilancia de la salud y ese plan de la de vigilancia de la salud inicia, ¿cómo lo empiezo a implementar? Con el examen médico ocupacional, ¿no? Preocupacional antes de, ¿no? Y justamente esta treinta veintidós dos hizo una modificatoria donde de modifica de que el examen médico ocupacional es obligación, obligatorio por parte del empleador hacer pasar a sus trabajadores antes, durante y después, ¿no? Con esta modificatoria nos dice que es obligatorio antes y durante y el después sería facultativo y quiere decir que a solicitud del empleador o a solicitud del trabajador con eso ya estamos, de ahí ya estamos empezando a hacer lo que es gestión para lo que es la prevención de enfermedades ocupacionales, ya, pero si el trabajador ha estado realizando trabajos de alto riesgo, si es obligatorio el antes, durante y después. Es básicamente ha sido la modificatoria, ¿no? El artículo que modifica la veintinueve siete ocho tres, lo demás sigue igual, ¿no? Y otros, y otro punto por ahí, pero este es el más importante. Con la treinta y uno dos cuarenta y seis, que también es una modificatoria a la veintinueve siete ocho tres, ¿no? Este, esto es, nace, esta modificatoria nace a raíz de el COVID diecinueve, ¿no? Ahí nos dice que, bueno, pero que el empleador asumía las consecuencias, las implicancias legales y de salud, ¿no? Si uno de los trabajadores era contagiado con el COVID diecinueve, ¿no? Pero ya eso desde el momento de que todo trabajador está en planilla y tiene su seguro, ¿no? Ya, este, cubre, ¿no? Cubre. También tenemos el decreto supremo cero cero cinco, ¿no? Que es el reglamento de la ley de seguridad, que también ha tenido una modificatoria que es el decreto supremo cero cero seis. Ahora, así como en el sector minero, tenemos el decreto supremo cero veinticuatro que también ha tenido una modificatoria con cero veintitrés, pero básicamente no ha cambiado mucho para el sector minero, para el sector construcción también, ¿no? Ha nacido ahora en el dos mil diecinueve el decreto supremo cero once, ¿no? Yo particularmente lo veo como que no le hacían mucho caso en el sector construcción, sobre todo en el sector público, cuando hablamos de gobierno regional, en municipalidades, como que hace unos cinco años nomás, yo puedo observar que se le ha estado dando importancia a la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Porque básicamente es un extracto de lo que es el reglamento de la ley de seguridad y de la G cincuenta, ¿no? La norma técnica G cincuenta, seguridad durante la construcción. Pero en buena hora ya hay el decreto supremo cero once, reglamento de seguridad para el sector construcción. Con estas normas ya se empieza, empieza a establecer cuáles son los lineamientos, ¿no? ¿Qué es lo que se debe hacer, no? Para poder gestionar la seguridad y salud en el trabajo y este el medio ambiente, ¿no? También ahí, como les decía yo, el inicio de lo que es salud ocupacional empieza con el examen médico preocupacional, tenemos la resolución ministerial tres doce, donde habla sobre los protocolos de examen médico ocupacional por actividad, ¿no? Dependiendo de las actividades que se va a realizar, sector minero, sector construcción, sector público, sector privado, ¿no? Ahí determina cuál es el protocolo referencial que podemos utilizar para los exámenes médicos ocupacionales. Se habla mucho de lo que es una enfermedad ocupacional, pero si nos ponemos a, si nos ponemos a analizar, pocos, hay pocos registros de haber detectado una enfermedad ocupacional. Por ejemplo, yo creo que el tema de la sordera, el tema de la hipocusia, ¿no? Creo que es uno de los factores en los cuales sí se puede determinar una enfermedad ocupacional, ¿no? Cuando se pasa el examen médico ocupacional, tenemos el examen de la audiometría. Y ahí, pues, el médico ocupacional va, por ejemplo, a determinar que su capacidad auditiva al trabajador es de un noventa por ciento, ¿no? La recomendación es, pues, que cada vez que se realicen trabajos de donde se genera ruido mayor a ochenta y cinco decibeles, se debe usar la protección auditiva, ¿no? Pero yo digo, ¿por qué hay que esperar a que sea ochenta y cinco decibeles? ¿Por qué no ya desde el momento que este, desde el momento que ya hay ruido, debemos usar la protección auditiva, ¿no? Bueno, este trabajador pasa su examen de audiometría y como resultado arroja de que está un noventa por ciento de la capacidad auditiva, ¿no? Le recomiendan usar la protección y de acá seis meses pasar otra vez por esa por esa evaluación. El trabajador pasa a los seis meses y la evaluación arroja de que sí, pues, ya no está a un noventa por ciento, sino a un setenta por ciento. Y quiere decir que está perdiendo la audición. Ahí sí, creo yo, que se podría detectar una enfermedad ocupacional. Pero, por ejemplo, se habla mucho de las lumbalgias, ¿no? De las hernias en la columna, sobre todo el sector construcción siempre es un, es un, es una estadística fuerte, ¿no? De las lumbalgias. Pero ¿cómo puedo, yo cómo puedo detectar si esa lumbalgia o esa hernia ha surgido a consecuencia de el trabajo que ha venido realizando en mi empresa? ¿Cómo puedo detectar eso? No lo puedo detectar. La única forma sería que en el examen médico preocupacional esté establecido, por ejemplo, por norma, una tomografía. Ahí sí yo podría detectar cómo está ingresando el trabajador su columna, ¿no? Si está con hernia o no. Ahí sí podría detectar. Este, más de otra forma, no, ¿no? O sea, en ese aspecto. Entonces, este, y de igual forma, a la hora que se termina el vínculo laboral, examen médico de salida, ¿no? De igual forma, ¿no? Entonces, ahí sí podría detectar, no, sí, a consecuencia del trabajo que he realizado en la empresa, tengo una, una, una lesión en la columna, bueno, ya es una, no ocupacional. Pero después se habla mucho de la prevención de enfermedades ocupacionales, pero déjenme ser sincero, muy poco es la detección, la detección, ¿no? De una enfermedad ocupacional, ¿no? ¿Y qué es una enfermedad ocupacional? Simplemente es la enfermedad que voy a adquirir por una mala práctica del trabajo, como la sordera, como la hernia, ¿no? Este, incluso este, la, la aspiración de polvos, del cemento, ¿no? Este, de ruido, este, yo puedo gases químicos, ¿no? Todo eso puedo yo, este, también tener como consecuencia una enfermedad ocupacional, ¿no? Entonces, estas normas, ¿no? Empezar, no, por la ley de seguridad, y, y ya vamos a ver en algún momento todos los decretos, o sea, todos los reglamentos para el sector minero, sector eléctrico, sector construcción, sector energético, para todos estos, ¿no? Es el inicio, es el inicio de la gestión, ¿no? De la gestión en lo que es seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente, ¿no? En base a estas normas, ¿no? Nosotros, como hemos dicho, implementamos nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, implementamos nuestro sistema de gestión de calidad, implementamos nuestro sistema de gestión de medio ambiente, ¿no? Incluso tenemos modelos ahí, ¿no? La catorce mil uno, este, medio ambiente, la nueve mil uno, calidad, la cuarenta y cinco mil, uno, seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Son modelos, son normas, las ISO, son normas internacionales, ¿no? Que nos dan, este, una guía, ¿no? Para poder implementar nuestros sistemas de gestión. La ley de seguridad tiene nueve principios, ¿ya? En esta oportunidad vamos a tocar el principio número uno, que es el principio de prevención. dice que el empleado está obligado en el centro de trabajo a garantizar la seguridad y salud de los trabajadores, directos e indirectos, y de aquellos que no teniendo vínculo laboral prestan un servicio o se encuentran dentro, ¿no? Del ámbito, dentro del área de trabajo. A ver, ¿qué quiere decir esto? Un ejemplo, nos vamos a una municipalidad. Porque si nos vamos a una empresa privada como una minera, ahí hay otros protocolos diferentes. Nadie puede ingresar sin autorización, sin una charla de inducción y sin un guía. Ahí no hay problema. Pero vámonos al sector público, a una municipalidad. A diario entran cientos de personas para hacer cualquier trámite. de los vehículos, ¿no? Esas personas no tienen un vínculo directo con la municipalidad. Pero si esas personas sufren un accidente, en toda municipalidad hay escaleras para subir y bajar, ¿no? Si hay un mapa de riesgos, si el ingreso de la municipalidad hay una persona que le va a entregar una cartilla a las personas que ingresan, una cartilla informativa, donde en esa cartilla tiene que estar establecido cuáles son los peligros y los riesgos a los que están expuestos a las personas cuando van a ingresar a la municipalidad, ¿no? Esas escaleras, esas gradas para subir al segundo, al tercer piso, están señalizadas. Hay todo tipo de personas y cada persona o una persona que sufra un accidente, podemos decir que una señora se caiga de las heces escaleras, esas gradas, y como consecuencia sufre una ruptura de la pierna. La municipalidad está obligada a asumir, ¿no? Esas, este, económicamente, ¿no? Llevarla a la señora al hospital, curarla, operarla, qué sé yo, hasta su recuperación. Así lo dice la ley de seguridad. Por eso está obligada la municipalidad a informar. A las personas, ¿cuáles son los peligros y los riesgos a los que están expuestos? Eso es gestión. Colocar un mapa de riesgos, una cartilla informativa, señalizar, ¿no? Unas escaleras, por ejemplo, hay que ponerle una cintilla amarilla en cada escalón, para que hay personas que son cortas de vista, que van a subir, pueden confundir las escaleras y producir una caída. Entonces, colocándole una cintilla o una cinta amarilla, ¿no? Ahí sí estamos poniendo sobreaviso a las personas. Eso es gestión, ¿ya? Y la ley de seguridad lo dice aquí, en el principio de prevención, que el empleador está obligado a garantizar, ¿no? La salud y seguridad y el bienestar de los trabajadores. Número uno. Número dos. De aquellos que, no teniendo vínculo laboral, prestan un servicio o se encuentran dentro, dentro de la empresa. ¿Ya? Así lo dice la ley. Y esto, como le digo, es gestión. ¿Qué más? A ver. Objetivo. El objetivo de la ley es promover una cultura de prevención de riesgos. Es gestión. ¿No? Una prevención de riesgos laborales en todo el país. Lo que, el colocar la cintilla maría en la, en las graderías, en las escaleras para subir al segundo piso en una, en una institución pública, eso es prevención de riesgo. ¿Cuál es el peligro? Ya vamos a ver que es un peligro. ¿No? ¿Cuál es el peligro de las escaleras? ¿Cuál es el riesgo? Los tropezones, las caídas. Entonces, el riesgo es la caída y el tropezón. ¿Cómo prevengo yo? Colocando la cintilla maría. Nada más. Así de sencillo. Entonces, el objetivo de la ley es promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país. ¿Cómo se hace eso? Con la capacitación. Con la capacitación. Con el entrenamiento. ¿Ya? Con eso se hace. Ahora, esta ley. ¿Cuál es su ámbito de aplicación? A todas las personas. En el Perú. Régimen privado. Todas las empresas privadas. Desde un restaurante. Que es una empresa privada. Hasta una minera. Hasta una. Este. Empresa eléctrica. Una empresa pesquera. Desde un car wash. Desde un car wash. Hasta. La minera. Saúl del Perú. La minera. La minera. Las bambas. Etcétera. Régimen privado. Régimen público. Cuando hablamos. Cuando hablamos de régimen público. Hablamos sobre todo. Este. La municipalidad. Los gobiernos regionales. Los. Los. Ministerios. Ministerio de Educación. Energía y Minas. Y sus dependencias. ¿No? El Estado peruano. Público. Las fuerzas armadas. La policía. Este. La marina. El ejército. La aviación. Y. Trabajadores. Independientes. Por cuenta propia. Nosotros vemos. En la calle. Cuando. A veces pasamos por la calle. Vemos que están construyendo. Una casa. Por lo general. Es un maestro de obra. Que se ganó ese canchuelo. Y. Contrataba a su gente. Y empiezan a construir esa casa. Hasta ellos. Les. Obliga. La ley de seguridad. A. Este. La prevención de riesgos. Laborales. A todos los sectores. Económicos. Del Perú. Empresas de servicio. Empresas de producción. A todos. ¿Listo? Ahora. Teniendo. Como base. El objetivo de la ley. El ámbito de aplicación. ¿Qué es lo que la ley? ¿Qué es lo que la ley? Obliga. Te dice. Que tienes que implementar. Tu sistema de gestión de seguridad y salud. En este caso. En el trabajo. Tu sistema de gestión. Medioambiental. 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 ¿Y qué es un sistema de gestión? En términos sencillos. Un sistema de gestión. Un sistema de gestión es un conjunto de principios. Normas. Herramientas. Métodos. Que nos van a servir. En este caso. Para la prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales. Para la prevención de la contaminación del medio ambiente. Hablando de los aspectos e impactos ambientales. Todos estos están interrelacionados. ¿No? Una norma, por ejemplo. Reglamento interno de seguridad. Herramienta. Los documentos de gestión. El IPERC continuo. El TAL. El TAL. Métodos. El IPERC. De línea base. Es un método sistemático. Una política de seguridad. El examen médico ocupacional. Todos estos están relacionados. ¿Ya? Y. Nos va a ayudar justamente. A gestionar la seguridad y salud. En el trabajo. Ahora. Para este. Sistema de gestión. Obviamente. Los trabajadores. Tienen que participar. ¿Y cómo participan? Con la consulta. Información. Y capacitación. De todos los aspectos. De la seguridad y salud. En el trabajo. ¿Qué vamos a realizar? ¿No? Identificamos. Por ejemplo. En una empresa. Sus actividades. ¿No? Se capacita. En materia de prevención. De riesgos laborales. Los trabajadores. Eligen. Su comité de seguridad. Y salud. En el trabajo. Que es un. El comité de seguridad. Y salud. En el trabajo. Es un. Una herramienta. Podemos decir. Que va a ayudar. A la empresa. De la seguridad. De la seguridad. De los trabajadores. Muchos. Muchos. Empresas. Activamente. Pensaban. Que la seguridad. Era una. No señores. La seguridad. Es una inversión. ¿No? Si yo quiero que mi. Mi. Mi empresa. Produzca. Yo debo tener. A mi capital. Humano. Que es el más importante. En buen estado. Dándole. Las condiciones. De trabajo. Seguro. Para su productividad. ¿No? Y este comité de seguridad. Va a ayudar. A eso. El reconocimiento. De los representantes. De los trabajadores. A fin. De que ellos. Estén sensibilizados. Y comprometidos. Con el sistema. ¿No? Y. La identificación. De los peligros. De los riesgos. Y la evaluación. De ellos. ¿No? En la. Empresa. ¿No? Mapa de riesgos. También. Hemos dicho. ¿No? La municipalidad. Sería muy importante. Colocar un mapa de riesgos. ¿Qué es un mapa de riesgos? Es una. Representación. Gráfica. Que me indica. A mí. Como usuario. O como visitante. ¿Dónde se encuentra. Los peligros. En esa. Área determinada. ¿No? La política. De seguridad. Hemos dicho. Que toda empresa. Debe tener. Una política. De seguridad. ¿Qué es una política. De seguridad. Es un compromiso. Que tiene. El empleador. Con los. Trabajadores. Simplemente. Es el compromiso. ¿Ya? Por ejemplo. ¿No? Acá tenemos. Un modelo. ¿Qué nos dice. La empresa. Sao de Perú. No le estoy. Diciendo propaganda. Sino que ya. Dice que. Se compromete. ¿A qué? A promover un ambiente de trabajo seguro. Saludable. Previniendo. Los incidentes. Las lesiones. Y enfermedades. En el trabajo. Promoviendo un ambiente de trabajo seguro. Y saludable. Cuando hablamos de saludable. Hablamos de una buena relación. Un buen ambiente de trabajo. Sin presiones. Sin acosos. ¿No? Porque. Por ahí empieza el estrés laboral. Y cuando hablamos de un ambiente de trabajo seguro. Obviamente. Las condiciones. Que se dan. ¿No? Entonces. Esa es la política de seguridad. El compromiso que tiene la empresa. Dice. Garantizar el cumplimiento de la normativa legal. De seguridad y salud en el trabajo. Aplicable. Estos requisitos. ¿Qué me dice la ley de seguridad? Por ejemplo. Que debo darle al trabajador. Un EPP de calidad. Entonces. Yo como empresa. Debo darle. A mi trabajador. Un EPP de calidad. Certificado. Para eso tenemos ANSI. Para eso tenemos MIOS. ¿No? Que van a certificar. La calidad del EPP. Considerar para todos. Todas las decisiones. Y prácticas empresariales. Los aspectos de seguridad. Y salud en el trabajo. Antes de. Realizar una acción. Tengo que ver. Que mi personal. Que mi personal. Este. Seguro. No puedo exponerlo. No sé. Vamos a hacer una detonación. ¿No? Mínimamente. Debo tener. 500 metros. Mil metros. Le pongo. Yo debo tener a mi personal. En una zona segura. Para esa detonación. ¿No? Antes de. Toda actividad. La capacitación. Es muy importante. La capacitación. Es básica. Para toda actividad. Hablamos de trabajos. De alto riesgo. Incluso. Hay un programa. De capacitación. La ley. Te dice. Que debes tener. Como mínimo. Cuatro capacitaciones. Al año. Ahorita vamos a ver. A qué se refiere. Y así. Garantizar. Que todos los trabajadores. Sean. Informados. Y participen. De manera. Proactiva. En el cambio. Cultural. Hacia la prevención. De riesgos. Laborales. Esa es mi política de seguridad. Hablábamos de normas. Reglamento interno de seguridad. Y salud en el trabajo. Si bien es cierto. Tenemos un reglamento de seguridad. No sé. Para el sector minero. El cero veinticuatro. Para el sector construcción. El. El cero once. Pero. En base a esos reglamentos. Y normas internacionales. Porque no hay ningún problema. Yo. Elaboro. Un reglamento interno. De seguridad. Y salud en el trabajo. Que es. La herramienta. Que me va a ayudar. Pues. A que los trabajadores. Estén. De alguna forma. Seguros. A la hora de hacer su trabajo. Ahí va a decir. Por ejemplo. Qué debes hacer. Y qué no debes hacer. Cuáles son sus derechos. Y obligaciones. Este. Incluso. Habla de. De sanciones. Porque siempre. Hay. En toda empresa. Trabajadores. Que infringen. Las normas de seguridad. La ley de seguridad. Te dice. Que. Estás obligado. Pues. A usar el EPP. Y ojo. Que el EPP. Está en el. Último. Eslabón. De la jerarquía. De controles. ¿No? ¿Se acuerdan? Eliminación. Sustitución. Controles de ingeniería. Los controles administrativos. Que. En mi opinión. Son los que te van a salvar la vida. Porque dentro de los controles administrativos. Está. La capacitación. Los procedimientos. Como el entrenamiento. El procedimiento de trabajo seguro. Te dice. Cómo debes realizar el trabajo. De forma segura. Entonces. Yo debo realizar el trabajo. En base a ese procedimiento. Y. El uso del EPP. El uso del EPP. ¿De qué te sirve? Te ayuda. A que el daño. No sea tan. Grave. En el equipo contra caídas. Ahí sí. El EPP. Te va a salvar la vida. Bueno. En este reglamento. De seguridad interno. Ahí vamos a. Establecer nuestros lineamientos. ¿No? Nuestras. Este. De obligaciones. Nuestras funciones. Tanto como el empleador. Como los trabajadores. Y cuando hablamos de empleador. Hablamos del gerente. Hablamos del administrador. Hablamos del residente. El responsable. El responsable del proyecto. Hablamos del ingeniero de seguridad. Tiene distintos nombres. ¿No? Y cada empresa le pone. Al responsable del área de seguridad y salud. En el trabajo le pone. No sé. O sea que. Diversos nombres. Que al final. Ingeniero de seguridad. Especialista en seguridad y salud. Ocupacional. Especialista en seguridad. En obra o en proyecto. Y salud ocupacional. Prevencionista de riesgo. O sea. N. ¿No? Ahí en el reglamento. Ahí dice. Cuáles son sus funciones. Y su función principal. Es pues justamente. La capacitación. La identificación. De los peligros. De los riesgos. ¿No? El prevencionista de riesgo. En ingeniería de seguridad. Es una especie de profesor. Ya está. Que le va a enseñar. A sus alumnos. Que son los trabajadores. A la prevención. De riesgos laborales. ¿No? Entonces. Todo eso. Y también ahí dice. Cuáles son las obligaciones. Y funciones del trabajador. ¿No? El trabajador está obligado. A cumplir con la norma. A cumplir con el reglamento. Ahí en el reglamento. También va a decir. ¿Cómo debemos trabajar con maquinaria? ¿Con algún equipo? ¿No? Entonces. Es importante el reglamento. Interno. De seguridad y salud en el trabajo. Yo me acuerdo. Junto a parte. Una vez. Yo también he incursionado. En el sector público. ¿No? Trabajado también para un gobierno regional. Y. Cuando yo ingreso. En tiempo de pandemia. Ingreso a esta obra. Ya había empezado. La obra. ¿No? Y había sido paralizada. Por el tema de la pandemia. ¿No? Entonces. Renudaron. Sus actividades. Un. Primero de julio. De julio. Del 2020. Y yo observo. Ahí en el sector público. Mucho. Los trabajadores. Creen que. Que ellos tienen la razón. ¿No? Incluso. Hay hasta. Demasiada falta de respeto. Hacia el personal técnico. Administrativo. Entonces. Este. ¿Qué acciones tomamos? Implementar un reglamento interno de seguridad. Y en ese reglamento interno. Me acuerdo. En el artículo 15. Este. Hablaba de la. De un programa de disciplinario. ¿No? Hablaba de las faltas. ¿Cuáles eran faltas graves? Y muy graves. Incluso. El consumo. Alcool y drogas. ¿No? Había un programa. De consumo de alcohol y drogas. Y había también un artículo. Un artículo. En el que se sancionaba. Esas faltas. ¿No? Ojo. Nosotros en el área de seguridad. No somos los que ponemos papeletas. ¿Ah? Nosotros hacemos informes. Al responsable del proyecto. O a la residencia técnica. Y a recursos humanos. ¿No? Poniendo en autos. De las faltas. Cometidas por los trabajadores. Y según reglamento. Aplicar las sanciones. Correspondientes. ¿No? Es el área de recursos humanos. Entonces implementamos nosotros. Nuestras. Nuestro reglamento interno de seguridad. Y se controló bastante. ¿No? El. Las faltas de respeto. Hace el personal técnico. Administrativo. Por eso es muy importante. El reglamento interno de seguridad. Aquí está. El mapa de riesgos. Lo que les decía yo. En este caso. Es este. Mapa de riesgos. Es un proyecto. De una carretera. ¿No? Ahí está. En otro círculo. Es el tema de la carretera. 26 kilómetros de carretera. En construcción. ¿No? Y ahí está nuestro acampamento. Nuestro acampamento. Es uno de los mapas de riesgos. Este es un modelo. Es uno de los mapas de riesgos. ¿No? Este. Donde ahí se identifica cuáles son los peligros a los que están expuestos. A ver. Déjenme ver. Creo que tengo acá. Creo que tengo acá. No estoy seguro. No. Este es otro mapa de riesgos. A ver. Para que lo puedan ver. Este es un mapa de riesgos de la carretera. En sí. ¿No? Tramo 1. En los 26 kilómetros. Divididos en cuatro tramos. ¿No? Entonces. Este es un mapa de riesgos. ¿No? Donde. Estamos señalizando. ¿No? Por ejemplo. Este. Zona de. ¿No? Por ejemplo. Zona de derrumbes. ¿No? Maquinaria y movimiento. Personas trabajando. Personas trabajando. ¿No? Más en la zona de derrumbes. ¿No? Mapa de riesgos. ¿No? Mapa de riesgos. ¿No? Incluso acá estábamos haciendo voladura. ¿No? De igual forma también. Teníamos acá. Nuestra. Identificación. ¿No? De la. Voladura que se hacía. ¿No? Cuidado hombres trabajando. Maquinaria y movimiento. Atención. Riesgo de caída rocas. ¿No? Es el. Mapa. De riesgos. Que se debe. Implementar. Ahora. Ahora. Parte también. De. De la gestión. Es pues. La conformación. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Hasta aquí. Señores. Señoritas. No. Todo está claro. Jamil. Bueno, parte también de la gestión es pues la conformación, es la parte, perdón, del sistema de gestión es la conformación del comité de seguridad y salud del trabajo, subcomité de seguridad y supervisor de seguridad, ¿no? Cuando tenemos de 20 trabajadores a más formamos nuestro comité de seguridad y salud del trabajo. Ahora, si es una dependencia, ¿no? De la empresa, yo tengo una dependencia, yo en mi empresa formo mi comité de seguridad y salud del trabajo. Este. Y tengo otras dependencias, este, ahí yo también puedo formar, este, mi subcomité de seguridad y salud del trabajo. Cuando no paso de 20 trabajadores, tengo 19 para más, para abajo, formo mi sub, elijo, perdón, el supervisor de seguridad y salió en el trabajo. Hay una resolución ministerial 2.45, ¿no? Que es la guía de cómo debo conformar mi comité de seguridad. ¿Qué me dicen? Que el que convoca es si hubiera sindicato mayoritario, porque ustedes saben que los trabajadores siempre forman su sindicato, si forman su comité de obra, su sindicato, sindicato mayoritario convoca a la elección. Si no hubiera sindicato mayoritario, el empleador convoca a elección. Un comité de seguridad paritario y bipartito. Igual número de trabajadores por parte del empleador, igual número de miembros por parte del empleador y por parte de los trabajadores. Mínimo cuatro y un máximo de doce. De 100 trabajadores para abajo, mínimamente cuatro. Dos miembros titulares por parte del empleador y dos miembros titulares por parte de los trabajadores. Vamos, aumentamos hasta 190, hasta un máximo de doce cada 100, ¿no? Vamos subiendo. 190, aumentamos dos. Uno por parte del empleador y otro por parte de los trabajadores. Hasta un máximo de doce miembros, ¿ya? También tienen funciones, ¿no? ¿Cuáles son sus funciones? Verificar el cumplimiento y eficacia de sus recomendaciones para evitar la repetición de los accidentes y la ocurrencia de enfermedades profesionales. Reunirse mensualmente mensualmente Se reúnen mensualmente de forma ordinaria para poder analizar o ver algún tema que esté faltando en lo que es la salud lo que es este, lo que corresponde a lo que es la seguridad y salud. Y de forma extraordinaria, ¿no? En caso, por ejemplo, de algún accidente de algún incidente peligroso por alguna investigación o por algo, ¿no? Realizar inspecciones periódicas en las instalaciones de la empresa Promover el compromiso de la colaboración y la participación activa de los trabajadores en lo que es prevención de riesgos laborales Conocer también toda la documentación del área de seguridad y salud en el trabajo Aprobar también el plan de seguridad el procedimiento el mapa de riesgos este el IPERC de línea base los formatos referenciales del sistema de gestión ¿no? Esas son sus funciones del comité subcomité y o supervisor de seguridad Programa de capacitaciones ¿ya? Hemos dicho, ¿no? La ley de seguridad te dice que mínimamente deben haber cuatro capacitaciones al año A ver, dime Lisset te pregunta ¿Me escucha? Sí Con respecto al comité para elecciones del comité o en un nuevo comité según el anexo 2 menciona que por ejemplo en el mes de noviembre se va a hacer el proceso de elecciones en la convocatoria mejor dicho de elecciones y en el mes de diciembre se van a hacer las elecciones ¿no? Creo que eso es lo que menciona la ley ¿no? La 0.4 pero para poder hacer ese proceso de elecciones ese periodo de inscripción o la convocación de electores candidatos más o menos ¿qué fechas o qué qué periodo cuántos días debe pasar para hacer para hacer eso ese panorama ¿no? No sé si me puede decir Ya a ver vamos a empezar de serie ¿ya? Nuestra empresa nuestro proyecto está iniciando en enero ¿ya? no sé el 15 de enero estamos iniciando actividades yo tengo un periodo de 15 días aproximadamente no 60 días aproximadamente pero no voy a esperar yo particularmente tengo un periodo de 15 a 30 días ¿por qué? porque si bien es cierto todo proyecto inicia con una cantidad de trabajadores ¿cierto? y poco a poco optar entonces yo lo que debería hacer es elegir mi supervisor de seguridad pero te estoy honesto ¿no? te estoy honesto a veces esperamos a que haya más de 20 trabajadores para elegir el comité ¿ya? por eso te estoy diciendo estamos empezando de serie entonces ¿cuántos trabajadores tenemos? 20 trabajadores correcto hacemos la convocatoria ¿quién la hace la convocatoria? el sindicato mayoritario si es que hubiera ya ya hemos iniciado el 15 de enero el 30 de enero ya tengo más de 20 trabajadores hago mi elección hago mi convocatoria a ver vamos a a dar el ejemplo con fechas ya estamos acabando diciembre vamos a enero ya yo he iniciado el el lunes 15 de enero el 2024 he iniciado pues con con 15 trabajadores al 31 de enero miércoles 31 de enero ya tengo más de 20 entonces hago mi convocatoria para el primero de febrero listo la empresa IPC convoca elecciones listo como no hay sindicato mayoritario convoca si hubiera sindicato mayoritario yo como empleador le envío un documento y eso está en la y les voy a enviar la resolución ministerial dos cuarenta y cinco donde ahí está el proceso como se elige el comité de seguridad ya no tengo ya si yo tengo sindicato mayoritario yo le envío al sindicato mayoritario para que convoque a elecciones ya no hay lo convoco yo como empleador convoco a elecciones de los representantes de los trabajadores ante el comité de seguridad y salud en el trabajo como solamente somos este veintitantos y yo veo que solamente no vamos a hacer más de cien no vamos a hacer más de cien entonces dos representantes titulares por parte de los trabajadores y dos representantes suplentes listo esa es mi convocatoria de elección el primero de febrero el dos de febrero comunico que el día cinco de febrero voy a elegir mi junta electoral ya lo puedo hacer a mano alzada en reunión yo pido por ejemplo al residente al gerente del proyecto que en la charla de seguridad de ese día del cinco de febrero me dé diez minutos o perdón me dé media hora y elijo a mano alzada ¿no? a mi junta electoral presidente secretario vocal uno vocal dos el día eso yo lo ojo convoco elecciones el primero de febrero el dos de febrero comunico pongo un comunicado que el cinco voy a elegir mi junta electoral el cinco elijo mi junta electoral el día seis me reúno con mi junta electoral y elaboro el reglamento de elecciones elaboro el cronograma de elecciones entonces estamos seis de febrero el día ocho de febrero porque me voy a tomar dos días seis y siete me voy a tomar dos días para hacer mi reglamento de elecciones y elaborar mi cronograma de elecciones el hecho de febrero público mi cronograma de elecciones donde dice que las inscripciones para los representantes de los trabajadores ante el comité de seguridad son del doce al quince de febrero tengo doce trece catorce quince de febrero el dieciséis de febrero publicación de candidatos inscritos ya el diecinueve de febrero ya perdón el dieciséis de febrero publicación de candidatos inscritos de candidatos inscritos diecisiete al diecinueve de febrero el diecinueve de febrero publicación de este ya ya hago pero las tachas ¿no? o sea si hay algún presento alguna tacha como no hay ninguna tacha el diecinueve de febrero publicación de candidatos aptos el mismo día aptos ya el dieciséis de febrero publicación de candidatos inscritos y el diecinueve de febrero publicación de candidatos aptos y tengo veinte veintiuno veintidós veintitrés veinticuatro veinticin veintiséis veintisiete veintiocho y veintinueve de febrero mi elección la votación es el veintinueve de febrero o lo puedo hacer también el veintiocho de febrero pero ya tengo uno del veinte veinte veintiuno veintidós veintitrés veinticuatro veinticinco veintiséis veintisiete ya tengo uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho días para que ellos hagan su eh campaña ¿no? su campaña ¿dónde pueden hacer sus pintas? en el comedor de obra se puede poner sus este sus propagandas ¿ya? yo eso lo establezco en el reglamento de seguridad no me hacen no me hacen pintas en ningún área de trabajo ¿ya? comedor de obra vestuarios ahí puedo pegar mis afiches ¿no? el veintiocho o el veintinueve de febrero es mi elección ¿ya? el veintiocho de febrero es mi elección por dos años o por un año yo te recomiendo por un año o sea hasta el treinta y uno de diciembre del dos mil veinticuatro ¿por qué por un año? ¿por qué? porque te digo por experiencia de que es mejor el trabajo cuando es por un año me ha pasado cuando ha sido por dos años que ya los miembros del comité de seguridad ya lo ven más políticamente ya se confunden con los comités de obra que son totalmente distintos nada tengo que hacer yo con el comité de obra entonces yo recomiendo por un año y el el primero de diciembre del dos mil veinticuatro ya empiezo con la convocatoria de elecciones del nuevo comité de seguridad para hacerlo los primeros días de enero del veinticinco y el igual el mismo cronograma ahora si lo haces por dos años ya igual lo haces por dos años pero la ley de seguridad te dice que lo puedes hacer por dos años como máximo o como mínimo por un año este proceso de comité de elección de comité desde su convocatoria para su elección más o menos dura por lo que estoy viendo un mes casi ¿no? más o menos más o menos ahora tú lo puedes acortar no hay problema pero más o menos dura así dos dije todo estaba leyendo y dice en el mes de noviembre recién las elecciones y en el mes de diciembre recién la convocatoria pero como han dicho en el mes de noviembre recién las elecciones en el mes de diciembre entonces no me baso en eso no, no, no no te escuché no te escuché en el decreto supremo 024 en el anexo 2 en el punto 3 habla acerca de la convocatoria de elecciones se realiza en el mes de noviembre de cada año y las elecciones se desarrollan en el mes de diciembre ¿ya? ya es que ya por eso te digo estoy empezando de cero ay mi empresa empieza de cero y si no no voy a esperar no voy a esperar hasta noviembre no yo fui a una empresa ya conformada ya ya ¿por qué te dice noviembre? ¿por qué te dice noviembre? porque seguramente lo están haciendo anual anual ya ¿te das cuenta? o lo están haciendo cada dos años y si tú ves si yo hago mi elección es que ¿qué dice? yo para cuando se vence ahí la norma dice que cuando se vence yo ya mi comité de seguridad vence el 30 de diciembre del 2023 ¿cierto? ya entonces 30 días antes o hasta 60 creo hasta 60 días antes no recuerdo bien ya tienes que empezar con el procedimiento de convocatoria para el nuevo comité de tal forma de tal forma que de tal forma que el 30 de diciembre ya tienes tu nuevo comité ¿no? y ahí hay asumir funciones la entrega de cargo y todo lo que lo que ya se hace internamente y el primero de enero ya tienes tu nuevo comité ¿no? ¿no? en ese ahí te habla o sea prácticamente ya en camino ¿no? pero yo el ejemplo que te pongo es de desde cero y obviamente si está hasta el 31 de diciembre del 2024 entonces el 30 el 30 de noviembre del 2024 ya inicio mi proceso de convocatoria para el nuevo comité ya y en diciembre ya tengo elegido el nuevo comité por eso es que te dice que la convocatoria se hace en noviembre ¿cierto? sí y la elección se hace en diciembre sí ya el 30 el 28 de noviembre yo hago mi convocatoria y todo mi proceso como te he explicado dura para que el 25 26 27 de diciembre qué sé yo haga mi elección y ya tengo mi nuevo comité de seguridad ya entendi gracias ya listo todo va a depender o sea la norma es te dice cómo debes hacerlo pero las realidades son distintas y si y si tú te das cuenta hemos elegido comité hasta el 30 de diciembre ¿cuándo tengo que hacer la convocatoria para mi nuevo comité? en noviembre 30 días antes que venza el mandato ¿no? porque no puedo estar o sea vence el 31 de diciembre yo no puedo elegir hacer la convocatoria no sé el 2 3 4 5 de diciembre ¿cuándo voy a cuando va a ser la elección? en enero el 5 o 6 de enero y ese periodo de vencimiento porque el 31 de diciembre ya el comité de seguridad ya terminó salvo hay una norma hay un decreto supremo no me acuerdo ahorita el nombre no me acuerdo ahorita el nombre el número pero pero en tiempo de pandemia te prorrogaba el mandato porque te acuerdas que no vamos a suponer que vencía el 31 de diciembre pero estábamos en pandemia o vencía no sé la pandemia se inició en marzo o vencía en abril vencía en mayo ¿cierto? y estábamos no sé si te acuerdas estábamos aislados nadie trabajaba sí entonces prorrogaba el mandato de ese comité hasta que se pueda elegir otra vez ¿ya? ya sí gracias listo ahora también programa de capacitación el programa de capacitaciones empieza con la inducción general antes de iniciar el proyecto la obra anteriormente eran 16 horas ahora lo han reducido a 8 de ahí te dice la ley que como mínimo debes tener 4 capacitaciones al año 4 ahora ¿cuáles son de esas 4? yo podría tomar en cuenta la siguiente primero norma de seguridad ley su modificación dependiendo en el sector que estoy reglamento 024 reglamento 111 reglamento 011 dependiendo en el sector que estoy ¿listo? entonces yo capacito en la normatividad que yo creo que es importante que todo trabajador conozca la norma ahora tengo que capacitar al comité de seguridad tengo que capacitar conformar y capacitar mis brigadas ahora lo de las normas de seguridad mínimo 4 horas lo puedo hacer en una en una sesión si lo de la capacitación al comité de seguridad 4 horas lo puedo hacer en una sesión si pero conformo mis brigadas ojo no es que voy a esperar sino que ya yo debo estar conformando mis brigadas al toque mis brigadas de primeros auxilios evacuación y rescate contra incendios puedo capacitar a las 4 a las 3 brigadas en una sesión de 4 horas puedo ¿qué me dicen? ¿qué me dicen? ¿puedo o no puedo? no, no puedo tengo que hacer una sesión por cada una no sé convoco al SAMU por ejemplo y hemos trabajado con el SAMU muy bien me ha capacitado en primeros auxilios desde las 8 de la mañana hasta las 12 1 de la tarde ya está he convocado a los bomberos para hacer mi capacitación de uso manejo de extintores lucho contra incendios o yo tengo que comprar ¿cierto? yo tengo que comprar de acuerdo a mi a mi a mi empresa para mis diferentes áreas administrativas áreas de producción tengo que comprar mis extintores ¿no? de PQS de CO2 dependiendo tengo que comprar mis extintores mínimamente de 6 kilos ¿no? compro o recargo a una empresa que se que esa sea su función y dentro de los términos de referencia le pido yo capacitación y entrenamiento y ya está o como les digo con los bomberos hago evacuación y rescate ¿no? o con la policía nacional solicito al escuadrón y hago mi capacitación mínimo 4 o 5 horas y ya capacité a mis brigadas genero mis constancias yo miren yo yo capacito a todos ¿ya? cuando hemos hecho capacitación con el SAMU nosotros hemos sido 80 trabajadores hago capacitación con el SAMU para todos y a las brigadas si les este les este les hacemos una constancia mi recomendación ¿cómo elijo mis brigadas? ¿no? obviamente para primeros asilos tiene que ser un personal que pueda este por ejemplo ¿no? este que no sea susceptible a la sangre por ejemplo ¿no? entonces dependiendo de mis trabajos somos 80 80 trabajadores cada brigadista o sea cada brigada la conforman 10 personas porque somos 80 10 personas y de cada área de trabajo de cada puesto de trabajo saco un brigadista o sea si vamos a suponer que yo tengo mi área de de taller de soldadura tengo mi área de taller de carpintería metálica ahí en ese taller debe haber un brigadista esa es mi recomendación particular en ese taller debe haber un brigadista de primeros auxilios un brigadista contra incendios y un brigadista de rescate así yo distribuyo mis brigadistas en todas mis áreas igual evacuación y rescate capacito a toditos lucha contra incendios capacito a toditos y las constancias si a los brigadistas de tal forma pues que todos estamos preparados porque se imaginan que en el área de taller suceda un corte un trabajador con el esmeril se corte y no tenga un brigadista de primeros auxilios hasta que llegue la enfermera el profesional de la salud o el brigadista hasta que llegue al taller ya se murió pues ya se murió el trabajador entonces es por eso de que yo igual de igual forma ¿no? sucede un incendio pucha no saben utilizar el extintor no todos en esa área tienen que saber utilizar el extintor y ahí debe haber un brigadista ¿no? entonces de esa forma yo cubro toda mi empresa toda mi obra todo mi proyecto ¿no? con mis brigadas capacitados toditos ahora trabajos de alto riesgo y materiales peligrosos por lo general vamos a tener trabajo en altura trabajo en espacio confinado trabajo en excavación trabajo en izaje y trabajo en calil ¿no? es lo mínimo que vamos a tener que vamos a encontrar siempre en todas empresas voy a en una sesión de cuatro horas como mínimo voy a capacitar los cuatro trabajos en alto riesgo no tengo que tener una sesión para cada uno por eso es que yo desde que inicio el proyecto yo establezco mi programa de capacitación la ley me dice cuatro pero yo hago una mensual una capacitación mensual e intercalo ¿no? lo que es la normativa con lo que son trabajos de alto riesgo y materiales peligrosos de ahí hasta que conforme el comité hasta que conforme mis brigadas y de ahí sigo intercalando ¿no? una sesión de cuatro horas como mínimo para cada capacitación y así cubro todo mínimamente en capacitaciones ahora estas son referenciales ¿sabes? porque si no me equivoco esta este programa de capacitaciones lo utilizo para una obra de construcción de un colegio si nosotros nos vamos a minería también tenemos otro tipo de capacitaciones podemos tener ¿no? gases este que se yo otro tipo de capacitaciones ¿no? esto es referencial pero como mínimo tenemos que tener cuatro capacitaciones al año pero yo les recomiendo que se hagan una capacitación mensual a mayor capacitación mayor concientización en riesgos laborales ahora se habla mucho de las capacitaciones las charlas ¿no? de mal llamadas charlas de seguridad de cinco minutos en cinco minutos no hago nada cinco minutos leo un papel pues ya está no yo me programo porque para eso tengo mi programación para eso tengo mi plan de seguridad y salud en el trabajo capacitaciones diarias de diez minutos de diez minutos me lo apruebo con el comité de seguridad y listo y es más yo lo establezco en el plan de seguridad capacitaciones diarias de diez minutos en diez minutos sí pues algo puedo hacer pero en cinco minutos no hago nada de verdad que no hago nada cuando estuve trabajando en un proyecto en Toquepala eh el Sauder Perú sí pues les chocó a algunos gerentes que me tomara diez minutos de mis capacitaciones diarias bueno lo expliqué lo sustenté y desde ahí no he tenido problemas incursioné en el sector público en un gobierno regional igual forma chala de seguridad de cinco minutos no capacitaciones tenemos tres tipos de capacitación la capacitación de inducción la capacitación mensual y la capacitación diaria ¿ya? capacitación diaria de diez minutos ahí sí puedes hacerles este sí pero puedes hacerles entender algo más a los trabajadores ¿no? que en cinco minutos ¿listo? bueno el el y otra es el el uso de protección personal el EPP ¿no? en otros sitios le llaman EPI ¿no? equipo de protección individual equipo de protección personal al final es lo mismo ¿cuál es el equipo de protección personal básico 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 casco lentes guantes zapato de seguridad y chaleco de seguridad con cinta reflectiva de una pulgada y medio formando una H ese es el equipo de protección básico de un tiempo a esta parte y en las empresas privadas en minería ahora les dan eh uniforme de trabajo ¿no? uniforme de trabajo que que prácticamente en algunas empresas o en el sector público ha reemplazado al chaleco de seguridad en tiempo de pandemia también era básico la mascarilla ¿no? la de tres pliegues la quirúrgica también en zonas de fuerte calor es el protector el protector solar ¿no? bloqueador solar ¿no? y el EPP adicional son todos aquellos que dependiendo la actividad que voy a hacer voy a necesitar trabajo con ruido no tenemos los tapones de oídos tenemos las orejeras trabajo con agua tenemos las botas de seguridad con punta de acero también en algunos casos he visto unas botas de jeve comunes mandil de plástico guantes de plástico vamos a soldar careta para soldar capucha para soldar guantes de media caña casaca pantalón escarpines o mandil de cuero respirador de media cara voy a esmerilar voy a cortar careta para soldar o perdón careta para careta facial voy a realizar trabajos en altura también tengo una jerarquía de controles ahí en trabajos en altura pero por lo general utilizo mi equipo de protección contra caídas que consta del arnés del cuerpo entero el conector punto de anclaje y el anillo de con el absorvedor de impacto para detención de caídas o sin el absorvedor de impacto para restricción de la caída el punto de anclaje o la línea de vida y mi equipo antitrauma ese es mi equipo contra caídas para trabajo en altura que otro EPP adicional puedo utilizar a trabajos eléctricos guantes ropa zapatos dialécticos no que otro EPP puedo utilizar adicional mascarilla antipolvo no o respirador con filtro para gases o para polvo son EPP adicionales a los básicos ahora también el empleador P tiene obligaciones ojo todo esto es gestión todo esto que estamos viendo hasta ahorita es gestión de seguridad el artículo 49 nos dice de la ley de seguridad dice que el empleador debe garantizar la seguridad y salud de los trabajadores en el desempeño de todos los aspectos relacionados con su labor en el centro de trabajo entonces debo garantizar como garantizo ya hemos dicho con la capacitación el entrenamiento por ejemplo cuando vamos a realizar trabajos en altura si bien o trabajos de alto riesgo si bien es cierto yo debo contratar personal que esté capacitado y certificado no cualquiera puede realizar trabajo de alto riesgo y yo como empleador también tengo que capacitarlo por eso es que en el programa de capacitaciones pongo yo capacitaciones en trabajos de alto riesgo y materiales peligrosos entonces con la capacitación inicio con la capacitación dando condiciones de trabajo seguro por ejemplo si voy a hacer una carretera y estoy trabajando con excavadora con tractor para cortar el cerro esos esas máquinas deben estar en buen estado con su mantenimiento preventivo en sus horas adecuadas con una inspección técnica de la máquina que me garantiza a mí que está en buenas condiciones esas esas son condiciones de trabajo seguro desarrollar acciones permanentes con el fin de perfeccionar los niveles de protección existentes cuáles son esas acciones permanentes entrenamiento simulacros no ante una emergencia un ante una incluso ante un fenómeno de la naturaleza como un terremoto un maremoto dependiendo en donde estoy por ejemplo en el puerto de hilo en la fundición ahí deben haber entrenamientos en el caso de maremotos identificar las modificaciones que puedan darse en las condiciones de trabajo y disponer lo necesario para la adopción de medidas de prevención de riego laboral yo estoy realizando trabajo de excavación ya excavación manual pero me doy cuenta de que está muy duro el terreno y tengo que utilizar por ejemplo alguna maquinaria esa es una modificación de la actividad que voy a hacer o de repente tengo que utilizar alguna voladura controlada esa es una modificación del proceso y entonces obviamente hay que tomar las medidas preventivas ahora también los trabajadores tienen sus derechos y sus obligaciones dice que el artículo 72 dice comunicación con los inspectores de trabajo si bien es cierto la Sunafil que es la superintendencia nacional de fiscalización laboral que muchos le tienen miedo no sé por qué hace sus inspecciones sobre todo en lo que es socio laboral ya porque inspecciones bueno la Sunafil tiene dos funciones ¿no? este velar por el cumplimiento de las normas de seguridad y salud de trabajo y por las normas socio laborales por lo general la Sunafil te visita para una capacitación en seguridad o te visita para una evaluación socio laboral ¿no? esa evaluación socio laboral por lo general le pregunta al trabajador si está en planilla si le están pagando sus beneficios cosas así ¿no? y el trabajador obviamente tiene libre derecho a poder comunicarse con ese inspector sin que este el empleador esté o si está sin recibir ninguna presión ¿no? protección contra actos hostiles en nuestro reglamento de seguridad incluso yo pongo elaboro una política contra el acoso ¿no? y contra este el acoso sexual también ¿no? porque en todas las empresas siempre hay damas hay mujeres también ¿no? dice los trabajadores y sus representantes son miembros de los comités o comisiones de seguridad y salud ocupacional están protegidos contra cualquier acto de hostilidad y otras medidas correctivas por parte del empleado ¿no? ahora es cierto también o sea a veces los trabajadores y esto pasa más en el sector público ¿no? a veces no le puedes decir nada y ya te dicen acoso sabemos que hay rendimientos ¿no? y o por ejemplo yo varias veces este Juan utiliza tu guante ya ingeniero pero utilízalo pues y lo vuelves a decir y ya te dicen que lo estás acosando ¿no? ojo ahí también hay una línea delgada con ese tema ¿no? participación en los programas de capacitación están obligados a participar en todos los programas de capacitación y entrenamiento que se plantee el 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 empleado ¿no? derechos de los trabajadores participar activamente en la definición y mantenimiento de las condiciones de trabajo seguro y procedimiento ¿no? es que esto es así a ver el especialista soldador el soldador él es el especialista pues ¿no? yo no le voy a enseñar a soldar yo lo que le voy a enseñar es que a que su trabajo lo haga de forma segura ¿no? por ejemplo cuando trabajamos en un toque pala nosotros nos pedían para poder iniciar los trabajos nuestro plan de seguridad y nuestros procedimientos de trabajo seguro por la experiencia lo elaboramos nuestro IPER-C de línea base elaboramos de acuerdo a las actividades o partidas dentro del plan de trabajo o expediente técnico ¿no? en base a esas actividades a esas partidas elaboramos nuestros procedimientos nuestro IPER-C de línea base y nuestro plan de seguridad pero una vez iniciado una vez iniciado nosotros por ejemplo el procedimiento ¿no? le entregamos al trabajador y el trabajador pues está en su derecho de poder revisarlo ¿no? y poder hacerle algunas modificaciones porque él es el que trabaja él es el que suelda ¿no? entonces él sabe cómo se hace el trabajo entonces en base a a las observaciones vamos a decirlo así nosotros mejoramos o actualizamos el procedimiento ¿ya? recibir información clara y suficiente sobre los peligros existentes ¿no? los peligros existentes los resultados de las evaluaciones de riesgo y las medidas de control en el puesto de trabajo así ¿no? ahí nosotros tenemos que con ellos con los trabajadores ¿no? este identificar los peligros y los riesgos a los que están expuestos ¿no? hacer una evaluación por eso es de que se realiza el IPER-C continuo en el sector público están acostumbrados a hacer el ATS el análisis de trabajo seguro pero el ATS es lo lo llenamos o lo sacamos cuando encontramos una actividad no rutinaria que no ha sido identificada en el IPER-C base que no tenga su procedimiento de trabajo seguro ¿no? ahí este elaboramos el ATS hacemos la actividad y lo adherimos le hacemos su procedimiento y lo adherimos a nuestro por ejemplo IPER-C base acceder a todos los resultados de los exámenes médicos ocupacionales que se hayan realizado ¿no? o sea eso es claro ¿no? lo único que tiene acceso al examen médico es el profesional de la salud o el médico ocupacional ¿no? y ellos de forma individual y reservada ¿no? les ponen en conocimiento los resultados del examen médico ocupacional y ahí empieza el plan de vigilancia de la salud de la salud de los trabajadores ¿no? para seguir por ejemplo hay uno trabajador que sea hipertenso hay que hacerle sus controles periódicos ¿no? un día sí un día no en la mañana en la tarde ¿no? y eso se encarga el profesional profesional de la salud ¿qué más? también a que toda información relacionada claro que toda información relacionada con la salud del trabajador sea de carácter confidencial ¿no? obviamente el profesional de la salud no puede estar comentando divulgando ¿no? este algún detalle algún problema que haya tenido el trabajador conocer los mecanismos de comunicación con el personal encargado de la vigilancia de la salud ¿no? ya esos son temas de salud ¿no? cómo cómo poder este llevar a cabo sus tareas ¿no? acceder a los resultados informes de investigación de accidentes y enfermedades profesionales o ocupacionales en los que se haya visto directamente afectado ¿no? eso sí ¿no? cada en cada cuando se hace una investigación de un accidente o un incidente peligroso ¿no? ellos este pueden tener conocimiento de los resultados ahora también nos dice de que ante una situación de riesgo inminente y o intolerable el trabajador puede decir no ¿no? o sea si vemos que hay un talud inestable y lo envían a realizar alguna actividad ¿no? este el trabajador puede decir este que no que no puede este realizar ese trabajo porque está en riesgo su vida y eso no amerita ninguna sanción ¿no? al contrario el empleador tiene que garantizar las condiciones de trabajo seguros entonces si ese talud está inestable obviamente hay que estabilizar este los trabajadores también tienen que cumplir con los reglamentos con el procedimiento con las prácticas con la señalización con las ojo el quitar una señalización es una falta muy grave tiene que reportar los incidentes ese es un ese es un tema aparte bien difícil bien complicado los trabajadores en en cualquier sector económico un poco complicado que reporten los incidentes ¿no? accidente sí un accidente de trabajo es un golpe o sea un accidente de trabajo es un corte una lesión pequeña por más pequeña que sea es un accidente de trabajo ¿no? accidente de trabajo dice que es cuando el trabajador tiene un daño ¿no? y un golpe es un daño un pequeño corte es un daño ¿no? eso sí reportan algunos trabajadores otros no accidente grave como un corte profundo una fractura de la pierna mi brazo una ruptura de cabeza sí bueno son accidentes que reportan reportan al profesional de la salud o de la condición de su salud de él y de su compañero hay personas que piensan que porque presentan un certificado médico la residencia los va va a tener un mal concepto de ello ¿no? y por eso a veces prefieren ir a trabajar en condiciones de grito por ejemplo ¿no? ahora sí pues todo lo relacionan con el COVID antes no ¿no? entonces tiene la obligación de ir a tópico en enfermería o el trabajador o su compañero también tiene la obligación de reportar participar y colaborar en la investigación de los incidentes accidentes de trabajo ¿no? a ver una vez me pasó que un trabajador vino con un zapato de seguridad que no era el que se le dio en el proyecto porque nosotros hacemos la prueba del clavo yo sí le meto clavo al zapato de seguridad para evitar ¿no? que me traigan zapatos sin la plancha laminada y este trabajador vino con un zapato que no era el que le dimos y pisa un clavo y se hace una pequeña herida en el pie entonces bueno lo reportó al tópico ¿no? se hizo su reporte y se hace la investigación cuando va con quien has estado trabajando con fulano de tal cuando vamos a hacer o a solicitar su manifestación a veces te dicen no no me he dado cuenta no he visto ¿no? creen que son chismosos o algo así ¿no? pero están obligados a participar a colaborar también a utilizar correctamente las máquinas los equipos las herramientas unidad de transporte una vez hemos visto también que en una retroexcavadora se estaban transportando personal en el lampón y a los costados de la cabina de la retroexcavadora participar en toda capacitación simulacro entrenamiento que se programe en la jornada de transporte una vez participado hicimos una campaña médica ¿no? vino medicina general medicina interna obstetricia odontología psicología y enfermería y enfermería y a veces pues siempre los que son parte del comité de obra siempre son pues creen que porque van al choque a la pelea están haciendo un buen trabajo y uno de ellos no participó ¿no? no participó no fue a la campaña médica bueno con tanta gente ni nos dimos cuenta al final nomás de los resultados no estaba en lista y aplicamos la sanción correspondiente ¿no? hicimos un informe en el área de recursos humanos ¿no? donde dice que está obligado a participar ¿no? entonces se lo sancionó cumplir con realizarse los exámenes médicos ocupacionales bueno eso sí ¿no? si no pasan el exámenes médicos no ingresan participar activamente en los procesos de mejora continua de la seguridad y salón al trabajo claro ellos también están en su obligación de poder colaborar ¿no? con los procesos de mejora continua ¿no? o sea optimización de procesos ¿no? también están ellos pueden contribuir no hay problema usar dispositivos electrónicos de comunicación solo en lugares autorizados ¿no? eso sí ponemos nosotros en ciertos sectores donde pueden usar el celular ¿no? por ejemplo trabajos en altura nadie puede usar el celular ¿verdad? ni la radio ni nada solo está autorizado el inspector o el supervisor ¿no? pero los trabajadores están prohibidos no cometer actos inseguros que pueden poner en riesgo su salud ¿no? como por ejemplo venir en en estado de con resaca ya con resaca ¿no? en aparente estado de haber consumido bebidas alcohólicas incluso este en el reglamento interno hay un programa de disciplina para eso despide inmediato así de sencillo ¿no? este nadie puede operar un equipo o un un equipo de poder sin su papeleta de autorización ¿no? es un acto inseguro no podemos manipular modificar operar activar ni reparar máquinas ¿no? cuando se esté trabajando ¿no? sin contar con la capacitación ¿no? a ver si bien es cierto las personas sí pues operan por eso es de que según eh nos habla de la persona competente ¿no? la persona perdón la persona autorizada la persona competente y la persona eh cuando hablamos de persona autorizada ¿no? si bien es cierto hay personas hay peones vamos a decir así que sí pues en su casa en la calle en otro sitio eh saben operar manipular por ejemplo el martillo eléctrico la moladora ¿no? pero en el trabajo son peones y el peón no está autorizado a utilizar ese tipo de maquinaria para eso hay oficiales el maquinaria liviana o equipo liviano o el operario entonces no puede operar el peón sin una autorización y obviamente si le vas a autorizar al peón es subirlo de raro ¿no? a oficial no alterar modificar desactivar ni sustraer dispositivo de seguridad ¿no? si yo tengo la la señalización de zona de riesgo por caída por ejemplo entonces es una falta grave que el trabajador quite esa señal ¿no? esa señalización porque al quitarla estaría induciendo a que otro trabajador pueda pueda caerse y eso es una falta grave también ¿no? no hay vehículos que no están diseñados especialmente para el transporte ¿no? como les decía yo una vez detectamos personal que se transportaba en el lampón de la retro excavador ¿no? no levantar cargas que excedan los pesos máximos establecidos en la resolución ministerial 375 ¿no? norma básica de ergonomía ¿no? donde nos dice que la persona debe como mínimo no debe levantar más de 25 kilogramos ¿no? en los varones y en las mujeres no debe levantar más de 15 si no me equivoco no romper sacar alterar o destruir destruir afiches publicaciones o comunicación o comunicados en materia de seguridad ¿no? por ejemplo este COVID acerca del COVID lo que es salud ocupacional ¿no? este en algunos casos se pega la política de seguridad el IPER-C y a veces pues los trabajadores por por algún descontento quitan ¿no? no ingresar a a la obra a al proyecto bajo la influencia del alcohol ¿no? participar en las capacitaciones campañas de sensibilización en materia de seguridad ¿cómo controlamos nuestro sistema de gestión? identificando los riesgos y evaluando identificando los peligros y evaluando los riesgos ¿ya? es muy importante es una herramienta importante el IPER-C de línea base investigando los accidentes e incidentes peligrosos ¿no? y ahí también vamos a generar una estadística y vamos a encontrar eh o sea ¿cuándo falla tu sistema de gestión? cuando hay un accidente de trabajo cuando hay un incidente peligroso ahí es donde tu sistema de gestión está fallando algo está pasando ¿no? entonces hay que identificar el problema y hacer una retroalimentación reportando todos los casos ¿no? supervisando los trabajos e inspeccionando ¿no? para eso también hay lo que son en registro obligatorio inspecciones internas instruyendo al personal sobre la forma segura de ejecutar sus labores con los procedimientos escritos de trabajo seguro obedeciendo lo indicado en las señales de seguridad ¿no? por ejemplo una sencilla uso obligatorio de EPP advertencia riesgo eléctrico peligro atención peligro maquinaria y movimiento ¿no? y utilizando el equipo de protección personal y a todo esto tienes un peligro hemos hablado de la identificación de peligros y evaluación de los riesgos ¿no? entonces ¿qué es un peligro? toda fuente situación o acto con el potencial de causar daño a las personas a los equipos a los procesos y al medio ambiente fuente puede ser una máquina situación una condición situación es igual a la condición y acto una mala práctica del trabajo hacer algo que no lo hace fuente ¿no? fuente puede ser un equipo una máquina energía eléctrica energía eólica energía hidráulica situación es igual a la condición trabajo trabajo en altura trabajo en espacio confinado acto ¿no? algo que no debo así como hay ese pintorcito parado en unos barrios ¿no? una mala práctica del trabajo y tenemos también tipos de peligros peligros que nos van a causar enfermedades ocupacionales y peligros que nos van a causar accidentes de trabajo por ejemplo accidentes de trabajo peligros físico químico ¿no? realiza trabajos de soldadura en atmósfera explosiva sobre todo en los talleres ¿no? talleres mecánicos talleres de carpintería metálica ahí hay siempre puga de gasolina y el realizar alguna soldadura ahí puede ocasionar una explosión mecánicos estamos hablando de atrapamientos con máquinas poleas engranajes atrapamientos de la mano ¿no? que me puede causar una amputación un corte eléctricos shock eléctrico quemaduras de segundo tercer grado explosiones y lo bueno locativos área de trabajo desordenada por ejemplo el taller de carpintería ¿no? siempre vamos a encontrar tacos de madera yo me puedo tropezar y me puedo caer me puede causar una lesión una fractura ¿y por qué no hasta la muerte? porque puedo este resbalarme caerme y darme en la cabeza con alguna herramienta algún equipo y puedo perder hasta la muerte enfermedades ocupacionales me van a causar tipo de peligros enfermedades ocupacionales por ejemplo químicos el cemento por ejemplo ¿no? me puede causar afecciones respiratorias psicosociales este esto puede llegar hasta la depresión hasta empezando por el estrés ¿no? muchas veces se ha visto gerentes que les dicen a sus trabajadores no sirves para nada tu trabajo está mal hecho ¿no? los tratan los tratan mal y eso puede causar ¿no? estrés depresión biológicos ya hemos pasado ya por una los virus las bacterias ¿no? ya hemos pasado por una pandemia donde hemos conocido el virus del SARS-CoV-2 que nos trajo al COVID-19 al Delta al Omicron no sé cuántas más este mutaciones han habido ¿no? ergonómicos malas posturas problemas a la columna hernias ¿no? este físicos tenemos vibraciones ruido ¿no? que me va a causar también daños a la columna pérdida de la audición ¿no? entonces aquí tenemos tipos de peligros ¿no? pueden producirnos accidentes de trabajo y o enfermedades ocupacional ¿no? peligros físicos vibraciones ruido ventilación iluminación temperaturas altas temperaturas bajas químicos también gases vapores polvos ¿no? pueden causar explosiones incendios biológicos biológicos tenemos ahí las bacterias ¿no? en los campamentos de obra por ejemplo ¿no? los campamentos las cocinas los almacenes siempre vamos a encontrar roedores ¿no? por ejemplo virus ya hemos dicho el SARS-CoV-2 hongos el hongo aparece por la humedad ¿cierto? y todo el día con el zapato de seguridad se humedece la media y si no tenemos una higiene adecuada podemos adquirir hongos y los hongos son contagiosos puedo transportarlos en la mano ¿no? me rasco por ejemplo el pie y no me lavo la mano le saludo a un compañero y ya le estoy transportando los hongos ergonómicos las malas posturas ¿no? siempre en la oficina ahorita por ejemplo ¿cómo estarán ustedes? echados sentados ¿cómo estarán? ¿no? esas malas posturas en las oficinas tenemos la mala costumbre de tener el escritorio lleno de papeles la computadora a un costado y las sillas que no son ergonómicas algunas son de madera algunas son de plástico levantamiento de cargas una carga se levanta doblando las rodillas con las piernas espalda recta la carga pegada al pecho y levanto así ¿no? no hago palanca con la columna sobre esfuerzos cuando utilizamos este martillos eléctricos martillos neumáticos compresora ¿no? movimientos 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 repetitivos ¿no? ahí incluso aparece vamos a ver ahorita este las enfermedades profesional que vendría a ser el síndrome del túnel carpeano ¿no? o sea lo tenemos toditos ¿no? cuando hacemos un movimiento que es el síndrome del túnel carpeano es un nervio que tenemos en la altura de la muñeca ¿no? que cuando hacemos movimientos repetitivos y esfuerzos ¿no? es el entonecimiento de la mano ¿no? y esa es una enfermedad profesional psicológicos psicosociales tenemos el hostigamiento psicológico el estrés laboral el móvil ¿no? que es el acoso laboral me burlo lo agarro de puertito a mi compañero ¿no? el acoso sexual labores dice en áreas de quejas e informes ¿no? como serán esas áreas ¿no? y sobrecarga de trabajo aquí por ejemplo ¿quién me puede decir en base de lo que hemos visto que es un peligro ¿no? ¿cuál es el peligro acá? camión descargando en el botadero ¿quién participa? a ver ¿nadie? ¿cuál es el peligro? acuérdense que es toda fuente situación o acto ¿cuál es el peligro? el tránsito de maquinaria pesada ¿cuál es el peligro? ¿ya? ¿sí? vehículos sin movimiento en este caso de la maquinaria ¿esa qué sería? fuente situación o acto vehículo en movimiento ¿fuente situación o acto? es una situación a este nivel ya tenemos a este nivel ya tenemos que saber cuál es una fuente situación o acto vehículo en movimiento al peligro ¿fuente situación o acto? ¿qué dicen? ¿me han dicho vehículo en movimiento peligro correcto ahora yo pregunto ese ese ¿nadie? ¿qué dice el set? me he hecho acto situación o fuente ¿verdad? la 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 definición de peligro es fuente situación o acto ¿cierto? el vehículo de movimiento ¿qué sería? ¿una fuente una situación o un acto? ¿una situación? ¿y cuál sería el riesgo? de atropellamiento o vehículos si se refiere a vehículos en movimiento puede no haber atropellamiento ¿ah? ok muy bien ¿qué otro peligro encontramos ahí? ¿qué otro peligro encontramos para poder tener una buena gestión de seguridad tenemos que saber bien identificar los peligros los riesgos y su medida de control ¿qué otro peligro encontramos ahí? ¿pueden haber fallas mecánicas? ahí ahí en la imagen que vemos en la imagen en la que está ¿qué peligros encontramos? ¿qué peligros ¿qué peligros la carga? dice camión descargando en el botadero la carga es el peligro sería fuente ¿cuál es el riesgo el aplastamiento ahí al al personal de campo ¿qué otro peligro? la distancia entre el camión y el personal de planta ¿qué sería situación? ¿cuál es el riesgo el aplastamiento también ¿qué otro peligro encontramos? el camión también el camión ¿qué sería puente? ¿cuál es el riesgo? el aplastamiento ¿qué otro peligro encontramos ahí? el clima parece que va a llover ¿qué sería situación? ¿cuál es el riesgo obviamente enfermedades ¿no? contraídas por la humedad por la lluvia una gripe por ejemplo aquí ¿cuál es el peligro? ¿cuál es el peligro carguido de material al camión 793 carga suspendida bueno ya carga suspendida ¿qué es fuente situación o acto? ¿cuál es el peligro encontramos varios peligros tenemos que practicar con esto de los peligros el peligro ahí por ejemplo es la máquina la pala la pala es la máquina es el peligro fuente ¿cuál es el riesgo? una volcadura un choque el peligro ahí es el tractor el tractor D9 debe ser fuente situación situación porque está en medio del carguido ¿cuál es el riesgo aplastamiento? ¿cuál es el peligro ahí? el talud fuente situación 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 porque puede causar un derrumbo derrumbo ya está más fácil ¿cuál es el peligro? ¿cuál es el peligro? peligro 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 es toda fuente situación o acto lo que me acabas de decir es el riesgo y peligro situación con el potencial de causar daño a las personas a los equipos a los procesos y al medio ambiente peligro peligro la luz que emite la soldadura fuente situación o acto fuente ¿cuál es el riesgo? afecciones a la vista peligro la tolva del camión fuente situación situación ¿cuál es el riesgo? aplastamiento peligro posturas inadecuadas fuente situación situación riesgo lesiones a la columna aquí el peligro son los virus los hongos y las bacterias es una fuente situación fuente aquí ¿cuál es el peligro? ¿cuál es el peligro? ¿cuál es el peligro? ¿cuál es la manipulación de la máquina del cortador ya puede ser fuente de situación situación ¿cuál es el riesgo? pérdida de un miembro de un dedo un miembro de la mano pérdida de un miembro de la mano ah, listo riesgo dice que es la probabilidad en que el peligro se materialice y genere daño a las personas equipos procesos y medio ambiente si hemos dicho que peligro es fuente de la máquina el riesgo sería el atrapamiento de la mano en este caso ¿no? que por consecuencia puede traer una amputación un corte un corte una fractura hemos dicho situación es igual a condición ¿cuál es el riesgo? la caída ¿no? acuérdense que el señor estaba trabajando a una altura de tres metros ¿no? situación es igual que condición ojo y cuál es el riesgo la caída a distinto nivel ¿no? de igual forma acto ¿no? la persona estaba parada en los baldes ¿cuál es el riesgo? la caída a distinto nivel aquí tenemos peligro ruido ¿no? generado por una comprensión ¿cuál es el riesgo? la sobreexposición al ruido ¿qué tiene por consecuencia ¿no? la hipocucia la sordera ya está peligro una prensa sin guarda de protección ¿cuál es el riesgo? el atrapamiento en este caso de la mano podría ser ¿no? que tiene por consecuencia ¿no? una herida o una amputación peligro levantar una carga con la espalda doblada hemos dicho que las cargas se levantan con las piernas flexionando las rodillas peligro sobreesfuerzo en la zona lumbar que trae por consecuencia la lumbalgia o una hernia a la columna peligro piso resbaloso con cera con agua ¿no? riesgo caída a mismo nivel que puede traer como consecuencia una contusión una fisura y por qué no una fractura peligro alta concentración de fibras de asbesto en zona de mezclado por ejemplo en la mezcladora de concreto que estamos echando el cemento riesgo sobre exposición a las fibras de asbesto y consecuencia enfermedades a las vías respiratorias ¿listo? este material les han pasado ¿cierto? ya les han hecho llegar mi magia análisis del riesgo ¿qué puede suceder? si el peligro es la altura ojo peligro es la altura ¿qué me puede suceder? ¿una caída? sí una caída ¿con qué frecuencia? a mayor tiempo estoy en la altura trabajando en altura en unos 3 metros a mayor tiempo tengo mayor probabilidad de que me pueda caer ¿ya? si yo estoy trabajando pintando en altura estoy haciendo pintado de una pared y un andamio a 3 metros de altura y estoy bastante tiempo tengo mayor probabilidad que me cae esa caída me puede causar alguna lesión severa o alguna lesión leve ¿qué medidas debo tomar? ¿no? ese es el análisis de riesgo ¿qué me puede suceder? ¿con qué frecuencia? ¿qué tan fuerte va a ser la caída? ¿y qué debo hacer para evitar esa caída? a ver aquí tenemos dos cuadrantes en el cuadrante 1 tenemos en el ejemplo A un trabajador que realiza trabajos a 3 metros y medio de altura este trabajador sube 15 veces al día o sea prácticamente está todo el día ahí arriba y el otro trabajador en el cuadrado en el en el ejemplo B también está a 3 metros y medio de altura pero este trabajador solamente sube 3 veces al día ¿cuál de los dos tiene mayor probabilidad de sufrir una caída? ¿qué me dicen? ¿qué dicen? ¿cuál de los dos tiene mayor probabilidad de sufrir una caída? ¿el A o el B? ¿nadie? ¿y género la A? ¿por qué? ¿por qué la A? porque está continuamente subiendo al andamio porque tiene mayor frecuencia de exposición al riesgo ¿ya? por eso el riesgo ahorita vamos a ver porque tiene mayor frecuencia de exposición al riesgo ahora en el cuadrante siguiente tenemos un trabajador que realiza trabajos a 1 metro 50 y el otro a 3 metros 50 ¿cuál de los dos va va a sufrir mayor severidad en una supuesta caída? ¿por qué? ¿por qué? ¿la ve? por la altura ¿por qué? porque está a mayor altura ¿cierto? de de un metro y medio te caes ¿qué es lo máximo que te podría pasar? siendo buena una fractura una pequeña fractura o unos 15 tal vez y de 3 metros y medio serían fracturas más me confundí sería en metro y medio sería una pequeña tal vez fisura puede ser pero de 3 metros y medio sería una fractura ya o hasta la muerte claro dependiendo de cómo caiga la persona ¿no? entonces a ver ya entonces hay casi comí unas diapositivas ya ¿cómo identificamos el ya entonces vámonos ya entonces el riesgo es igual a la frecuencia de exposición por la severidad ya el riesgo es igual a la frecuencia de exposición por la severidad aquí vamos a a utilizar esta matriz de evaluación de riesgos frecuencia por severidad es común que suceda ha sucedido podría suceder raro que suceda prácticamente imposible que suceda esa es la frecuencia ¿no? la frecuencia la severidad sería una lesión menor una lesión temporal ¿cuánta lesión menor qué es? un golpe un rasguño una lesión temporal una fractura en un mes o dos meses ya otra vez estás bien una permanente sería ya una amputación una pérdida de la pierna el brazo un ojo la columna una fatalidad una muerte y catastrófico cuando hay pérdidas mayores a los cien mil dólares ¿no? en lo que es maquinaria por ejemplo o un proceso ¿no? estamos haciendo proceso de construcción de un puente y entra el niño costero y se lleva todo lo que estamos construyendo ¿no? catastrófico más de cien mil dólares y es más también arrasa con los trabajadores ¿ya? ahí podemos ver el color rojo amarillo y verde alto medio bajo los números simplemente son valores que se le da para poder hacer una buena evaluación del riesgo ¿ya? qué significa el rojo riesgo intolerable tiene controles inmediatos si no no se puede ejecutar el trabajo se paraliza y tienes 24 horas para poder tomar una medida correctiva amarillo riesgo medio iniciar medidas para eliminar o reducir el riesgo evaluar si la acción se puede ejecutar de manera inmediata 72 horas para corregir verde riesgo que puede ser tolerable ¿ya? a ver acá tenemos un ejemplo peligro una lesión permanente ¿no? riesgo medio es que la sordera es permanente ¿ya? esa es la primera evaluación que encuentro ¿listo? peligro es el ruido a ver si me han entendido peligro es el ruido el riesgo es la sobreexposición al ruido la hipocusia en otras palabras la sordera ¿ha sucedido? la evaluación es B3 B es ¿ha sucedido? si pues si ha sucedido en algún momento 3 es una lesión permanente claro la sordera es permanente ya no hay reversión entonces la evaluación es B3 riesgo nuevo 9 perdón amarillo nivel medio entonces el riesgo es el proceso de toma de decisión basada ¿cómo controlo el riesgo? ¿cómo controlo? perdón ¿cómo controlo? es un proceso de una toma de decisión basada en la información obtenida que hemos obtenido B3 ¿no? basada en esa información obtenida hago una evaluación se orienta a reducir los riesgos a través de proponer medidas correctivas ¿cuál sería una medida correctiva? antes de poder pasar a la siguiente diapositiva ¿cuál sería una medida correctiva? a ver para evitar esa hipocusia ¿qué me dice? ¿cuál sería una medida correctiva? ¿usar tapones para los oídos? simplemente entonces esa decisión de tomar de usar el tapón de oídos es en base a la información obtenida y para eso nosotros utilizamos la jerarquía de controles eliminación dice que es quitar físicamente el peligro el ruido ¿podemos eliminarlo? eliminación sustitución sustituir el peligro podemos sustituir el ruido control de ingeniería aislar a la gente del peligro o aislar el ruido podemos controles administrativos ¿no? ¿cuáles son los controles administrativos? la capacitación el uso de este el procedimiento la señalización uso de EPP proteger al trabajador con equipo de protección personal esta es nuestra jerarquía de controles eliminación del peligro sustituir el peligro controlar controles técnicos controles este control de ingeniería controles administrativos y uso de EPP aquí está peligro ruido riesgo hipocusia riesgo medio ¿cuál es la medida de control? uso de EPP ¿no? orejeras tapones de oídos capacitación ¿no? capacitación acá hay otro ejemplo ¿cuál es el peligro? combustible se encuentra derramado en la zona de trabajo ¿cuál es el riesgo? genera una atmósfera explosiva ¿cierto? puede haber una explosión ¿cuál es la medida de control? almacenar el combustible alejado de posibles chispas y con las señalizaciones de seguridad correspondientes ¿no? ahí entra pues la capacitación el procedimiento ¿no? ejemplo dos herramientas herramientas manuales desordenadas en el piso ¿cuál es el riesgo? golpes cortes caídas ¿me puedo tropezar? ¿cuál es la medida de control? orden y limpieza ¿ahí han escuchado hablar de las cinco S's? estandarización ordenar ¿no? orden y limpieza ejemplo tres traslado de objetos que obstruyen la visibilidad al subir escaleras sin puntos de apoyo ¿cuál es el riesgo? la caída a distinto nivel ¿no? ¿cuál es la medida de control? capacitación en cargas manuales simplemente quitar la caja de encima que me está obstruyendo la vista y aquí tenemos nuestra matriz de hiper C de línea base este es un modelo a ver hasta aquí ¿alguna pregunta? acerca de lo que es el peligro el riesgo y la medida de control pregunten chicos les voy a dejar también mi número de teléfono por si acaso necesitan algo más pero pregunten hasta aquí ¿han entendido? o vuelvo a repasar díganme sí sí, está todo claro Antonio Luis Kevin perdón ¿cuál es el peligro? ¿cuál es el peligro? cuando hablamos de la identificación de peligros evaluación y control de riesgos hablamos de una matriz de hiper C de línea base ya esto también lo vamos a ver seguramente en uno en un módulo netamente de hiper C pero este es un modelo ¿no? ahí podemos encontrar la actividad en toda empresa tiene actividad cada actividad tiene tareas y cada tarea tiene su peligro su riesgo su evaluación inicial su medida de control y su evaluación residual ¿no? este es un modelo de matriz hay diferentes tipos de modelos este por ejemplo Lisset seguramente ha visto el anexo 8 del decreto supremo 024 tiene otro modelo de matriz de hiper C de línea base mucho más trabajosa pero bien interesante ¿ya? ¿cuáles son nuestras señales de seguridad preventiva? tenemos ahí el color azul de obligación estás obligado a usar el EPP eso lo vamos a encontrar siempre en toda empresa antes de ingresar tenemos el color verde informativas que te dicen que te informan donde están por ejemplo ¿no? este la puerta de escape la salida de emergencia punto de reunión ¿no? donde está el botiquín donde está el tópico donde está el almacén etcétera color amarillo advertencia atención peligro atención maquinar y movimiento atención riesgo eléctrico el color rojo prohibición estás prohibido ingresar ¿no? zona restringida prohibido utilizar gorro prohibido utilizar lentes por ejemplo cuando vamos al banco ahí encontramos ¿no? prohibido utilizar celular prohibido hacer llama abierta prohibido correr etcétera y también tenemos otro rojo que es de incendios ¿no? donde está la bomba donde está la manguera la alarma el extinto ¿no? son nuestras señales en seguridad señales obligatorias ¿no? ahí tenemos diversas señales obligatorias ¿no? usar el casco usar la protección auditiva usar el zapato usar la careta la mascarilla el traje el taive el arnés etcétera etcétera señales informativas este zona segura salida ¿no? punto de reunión a la derecha a la izquierda escaleras ¿no? informativas de advertencia atención riesgo eléctrico caída de objetos atención este riesgo de explosión maquinaria y movimiento hombres trabajando prohibición prohibido fumar prohibido hacer llama abierta prohibido usar celular ¿no? prohibido beber también tenemos las señales colectivas ¿no? señales de seguridad también la cinta amarilla la cinta roja el cono de seguridad la malla de seguridad ¿no? la cinta amarilla me dice advertencia hombres trabajando y la cinta roja me dice peligro ¿no? por ejemplo estamos haciendo una excavación de una zanja para hacer agua y desagua ¿no? la zanja tiene dos metros y medio de profundidad por ochenta centímetros de ancho y por lo general entre buzón y buzón diez metros de largo no durante durante la ejecución ponemos nuestra cinta amarilla para decir que está ahí hombres trabajando que nadie puede pasar pero se acabó la hora de trabajo no terminamos de tapar la zanja o no terminamos de de hacer la instalación y nos tenemos que ir colocamos la cinta roja ¿no? que dice peligro nadie debe pasar peligro y los colos de seguridad para advertir que alguien está trabajando en esa zona ¿no? sobre todo en las vías disminuir la velocidad señales temporales señales de materiales peligrosos cuando tenemos nuestro almacén de combustible ¿no? y tenemos para gasolina para petróleo ¿no? y ahí entramos a lo que son materiales peligrosos ¿no? la clasificación por ejemplo tres clases de riesgo tres líquido inflamable hasta aquí hemos visto parte de lo que es la gestión de seguridad para la prevención de enfermedades o perdón para la prevención de accidentes de trabajo ahora vamos a ver lo que es gestión para lo que es la prevención de enfermedades ocupacionales ¿no? ¿qué es salud ocupacional es el conjunto de actividades destinadas a promover y proteger la salud de los trabajadores por ejemplo hemos dicho ¿no? todo empieza con el con el este con el examen médico ocupacional ¿cómo realizamos nosotros este esas actividades destinadas para promover y proteger la salud de los trabajadores campañas de sensibilización por ejemplo sensibilización ¿en qué? en riesgos ergonómicos ¿no? podemos hacer capacitación en qué alimentación sana ustedes saben que en todo proyecto en toda obra es pues si bien es cierto se le pone el agua en cajas de vederos de agua pero hay un alto consumo de gaseosa y el alto consumo de gaseosa puede derivar en diabetes entonces una campaña de sensibilización para no consumir la gaseosa ¿no? yo me acuerdo muy bien en las obras públicas a las 10 de la mañana siempre va una señora a vender la papa rebosada ¿no? entonces ¿por qué digo yo no comer fruta? ¿no? como hacen en los colegios hoy en día en los colegios en los choscos ya no venden creo salchipapa ya no ahora pura pura fruta ¿no? entonces esas son campañas de sensibilización ¿no? este si bien es cierto el peligro es el ruido y la sobreexposición al ruido me va a causar una sordera ¿cierto? y esa sordera es una enfermedad ocupacional porque la ha adquirido por una mala práctica en el trabajo campaña de sensibilización para usar su protección auditiva ¿no? el objetivo es controlar prevenir y evitar los accidentes y las enfermedades mediante la reducción de las condiciones de riesgo en el caso de las personas que sufren ya de hipertensión que son diabéticas que están con sobrepeso ¿no? ahí hay que hacer ese seguimiento para evitar por ejemplo sobrepeso la diabetes controlar una diabetes controlada sobrepeso la hipertensión tener una hipertensión controlada entonces hay que bajar de peso eso es salud ocupacional ¿ya? dice que es importante ¿no? en una empresa la salud ocupacional otorga protección al trabajador oportunidades de desarrollo mejora sus relaciones sociales autoestima y otros efectos positivos que hay ¿no? 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 cuando a ver sin ofender a nadie yo creo que la pandemia de alguna forma ha sido positiva para el sector público ¿ya? porque se ha contratado profesionales de la salud lo que antes no lo hacía yo por ejemplo estuve en la construcción de una carretera con 120 trabajadores y no tenía un profesional de la salud todo lo que era salud ocupacional lo hacía yo ¿no? entonces a raíz de la pandemia sí pues se han contratado profesionales de la salud como enfermeros y enfermeras para este la prevención de y propagación del COVID-19 ¿no? que ha sido una chamba ardua y de pasadita hacíamos lo que era salud ocupacional todo empieza con el examen médico ¿cierto? entonces el examen médico es ahí en el examen médico nos vamos nos van a decir en qué condiciones en qué condiciones físicas y mentales está ingresando el trabajador si está física si está apto físicamente si está apto mentalmente socialmente ¿no? para que pueda ingresar y en base al examen médico se elabora un plan de vigilancia de la salud del trabajador y vuelvo a repetir nada es parecido al COVID pero es de distinto distinto funcionamiento tenemos tipos de examen médico ¿no? antes durante y después ¿ya? ahora la evaluación del estado de la salud corresponde a la evaluación médica de la salud del trabajador antes de que se le hacían tareas o sea antes de ingresar a trabajar evaluación de riesgo para la salud corresponde a la evaluación cualitativa y cuantitativa de los agentes o factores de riesgo como son físicos químicos biológicos ¿no? también abarcan como evaluaciones específicas para los factores de riesgo psicosociales por ejemplo después de la pandemia dentro de las dentro de los documentos obligatorios por parte del sistema de gestión documentos obligatorios según el decreto supremo 005 en su artículo 33 habla de monitoreos de agentes físicos químicos biológicos disergonómicos sociales entonces un buen punto era hacer un monitoreo sobre las consecuencias que nos ha dejado la pandemia ¿no? como piensan las personas ¿no? qué tanto les ha afectado ¿no? para eso elaboramos unos test ¿no? unos test para poder obtener esa información como les decía tenemos tipos de exámenes médicos ocupacionales ¿no? tenemos empleo ocupacional que se realiza antes de ingresar el examen médico durante por ejemplo a ver ahí también hay un un tema muy importante muchas veces nos dicen que no hay presupuesto ¿no? y sobre todo en el sector público en el sector privado si no hay problema ¿no? pero supuestamente si voy a trabajar todo el año voy a realizar trabajos de alto riesgo sería o con materiales peligrosos sería mi examen médico preocupacional a inicio no sé enero febrero sería mi examen médico ocupacional periódico en junio julio y sería mi examen médico este en diciembre si es que me me retiro ¿cierto? ahora si soy permanente en la empresa si soy estable si agarro estabilidad si pues mi examen médico sería cada fin de año para poder tener una buena evaluación ¿no? de este las condiciones de salud que tengo ¿listo? ¿alguna pregunta hasta aquí? ahora también tenemos exámenes médicos por cambio de puesto o ocupación ¿ah? por ejemplo yo puedo realizar trabajos administrativos en la empresa en la ciudad y por equis razones tengo que trasladarme a trabajar ya en campamento minero ¿no? tengo que pasar otro examen médico para subir al campamento minero ¿no? de acuerdo a los protocolos establecidos ¿listo? y también por reincorporación al trabajo ¿no? vamos a por ejemplo en la pandemia todos los que han sido este afectado por el COVID-19 gracias a Dios no tuve la suerte de contraer ¿no? después de un determinado periodo en los que han estado graves una evaluación médica para ver su condición de trabajo ¿no? yo he sufrido un accidente de trabajo no sé era operador de de cambio minero sufrió una volcadura de repente quedé mal psicológicamente o de repente perdí un brazo una pierna una evaluación médica para poder reincorporarme a mi trabajo y en una de las modificatorias de la 30-22-2 de la ley de seguridad me dice de que si por ejemplo yo he sufrido un operador de cambio minero y he sufrido un accidente y he sufrido la amputación por ejemplo de mi brazo ya no puedo operar el empleador tiene está en la obligación de reubicarme a otro puesto de trabajo sin que se afecte mi remuneración o sea si yo ganaba no sé 5.000 soles como operador de repente voy a hacer trabajos administrativos ¿no? pero me tienen que seguir pagando los 5.000 soles así dice la ley de seguro listo señores alguna pregunta hasta aquí ya el tiempo